Cazac es el campeón de la Argentina Polo Tour etapa Centauros, aquí están los ganadores con la copa que de esta manera se quedaron con este triunfo. Una gran cantidad de público disfrutando de esta final en Centauros que nos recibió con un día magnífico y en el último Cháquer cuando el partido iba 9 a 9 fueron a Cháquer Extra y de esta manera terminaron con el triunfo con el gol de Valentín Vidal, el número 2 del equipo de Cazac que jugando junto a Nico Pérez, Lorenzo Yabán y el francés Sebastián Aguetán terminaron celebrando en el triunfo. Aquí lo tenemos desde otra óptica, el tiro en el Cháquer Extra, gol de oro para convertir este tanto y de esta manera pasar al frente en el marcador y quedarse con esta copa de la Argentina Polo Tour donde Cazac es el nuevo campeón. Hablamos con los protagonistas y esto nos dijeron. Nico Pérez, campeón del Polo Tour de Centauros, bueno Nico, partidazo. La verdad que sí, tuvo áspero, el otro equipo la verdad que era muy bueno, sabíamos que iba a ser así, por ahí habíamos arrancado con una buena diferencia pero bueno, después a los últimos se vinieron y por suerte ganamos. Primera vez que estás en temporada argentina a esta altura, ¿qué sensaciones? Sí, la verdad que la primera vez que lo juego así que no, tremendo, un torneazo, poder estar acá probando a caballos nuevos, compartiendo equipo ahora, bueno, como Sebastián, obvio que la arranque a Juan el pasado, pero jugar con Lorenzo para mí era importante, empecé a conocerlo, la verdad que bueno, demostró hoy, demostró lo que juega el Polo y en todo este torneo y bueno, sacamos un dos goles medio ahí de la galera estos últimos dos días y la verdad que impresionante. Eso, lo que hablás recién un poco, ¿no? Mitad equipo del que va a jugar la clasificación sirve para empezar a prepararse, ¿no? Sí, obvio, obvio que lo otro es totalmente distinto, es otro Polo todo, pero yo tenía ganas de ya arrancar a jugar este tipo de Polo con él para ver temas posiciones, sentirme cómoda en la cancha, usarlo para adelante, para atrás y la verdad que, nada, uno demostró la verdad que es un animal que juega impresionante y se la banca. Bueno, segundo torneo con Kazak, jugaste el Open, lo ganaste, jugás acá, lo ganaste, ¿qué significa jugar con una organización tan grande de Europa? Sí, para mí, bueno, Kazak es algo nuevo, es un equipo nuevo que arranqué, una organización, la verdad que es muy buena, divertida, que ya me siento parte de la familia, así que para mí estar compitiendo con ellos y ganando es muy importante, pero bueno, recién arrancamos, así que sabemos que esto lleva tiempo y es un proceso importante, hay que todos los días aprender, a mejorar, montarse más y todo, pero venimos por el buen camino. La última, ¿cómo sigue la temporada? Bueno, ahora nos queda todavía el Polo Tour de la Artina con Kazak también y ahora sumamos a Beltrán en el equipo y bueno, mañana nos queda el circuito para la República, el último partido, que también juega con los dos chicos y Maturigul, así que si Dios quiere, si podemos ganar y competir en la República sería muy divertido. Gracias Nico. Gracias. Final de una nueva edición de la Argentina Polo Tour, en este caso Centauros, Kazak campeón, pero lleno de gente y un partidazo. Bueno, qué partido, mirá que parecía, yo en un momento en el tercer chaque por ahí decía, vos puede hacer que Ojo Caliente recupere, que venía recuperando los últimos partidos, fue unos medios parecidos, arrancaban medio fríos y bueno, pero nunca me imaginé eso, terminé en suplementario y lindo, la verdad me gustó el partido, se vieron caballos buenísimos, jugadores muy buenos, Lorenzo Olaván para mí tiene un futuro bárbaro y después el otro chico nuevo, este que no conocíamos, este Stanislav, que se mete ese gol, medio de la luna, pero un golazo y creo que estuvo muy lindo, me pareció muy bueno, muy bueno todo. Además de los jugadores que contaba, ya el hecho de tener a Nicolás Pieres de un lado, a Facu Sola del otro ya es muy bueno. Sí, bueno, eso ya los veníamos nombrando hace rato y ellos muy montados, estaba toda la organización de Lertín a un lado y la de Facu con Esaín, que viste que juega bien, juega muy bien. Y bueno, la verdad para rescatar en esto fue que todos los jugadores, todos los equipos pusieron mucho, apoyaron mucho al Polo Tour y cuando les pedimos de jugar dos días seguidos, todos dijeron, nosotros estamos para dar una mano, dar una mano y ninguno, sabemos lo duro que es todo esto y valoramos muchísimo el esfuerzo que hicieron. A ver, dos organizaciones grandes de Europa, ¿no? Como Ojo Caliente, que va a estar jugando en Inglaterra, como Kazak, que juega mucho en otros países, en Francia. ¿Qué significa para vos recibirlos acá? No, creo que es buenísimo y un poco la verdad es el espíritu del Polo Tour, que esos equipos conozcan a Argentina, yo creo que Ana, nosotros la conocíamos el primer año que viene, Sebastián ya lo conocíamos de otros torneos, buenísimo, me pareció muy lindo y creo que se fueron muy entusiasmados y ojalá que lo sigamos teniendo por acá. Ahora se viene la premiación y después ya pensar en Lertina. Bueno, y el miércoles, sopa de vuelta, el miércoles arrancamos en Lertina, 14 equipos, 7 partidos, muy buenos equipos. Esto es lo que quiero rescatar de acá también, fíjate, los dos, las dos finales de hoy, las dos terminaron en suplementario. Casi todos los partidos fueron muy parejos, un nivel de equipos parejísimos, fue muy bueno. Bueno, te digo que es lo más lindo de un torneo cuando te sale que todos los partidos son parejos. Y jugaron bien, jugaron bien, un partido muy interesante hoy para ver, muy lindo. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y bueno, los esperamos. Estuvimos en Tecnopolo en una nueva...